El multilingüismo es un elemento clave en el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque la posibilidad de acudir a un tribunal en un idioma que se comprende y de ser capaz de leer resoluciones judiciales es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho. Por este motivo, es posible plantear un asunto al tribunal en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Los asuntos remitidos por los tribunales nacionales son tramitados en la lengua del juez nacional. Los demandantes que inician directamente un asunto ante el Tribunal de Justicia eligen cuál de las lenguas oficiales de la UE quieren utilizar. El procedimiento se desarrolla íntegramente en esa lengua y el Tribunal de Justicia ofrece los servicios de interpretación y traducción necesarios. Las sentencias pronunciadas por el Tribunal de Justicia están disponibles en todas las lenguas el día en que se dictan. Este compromiso con el multilingüismo, un valor esencial del Tribunal de Justicia, implica que este cuente con un eficiente servicio de traducción, integrado por traductores y expertos en derecho, que producen más de un millón de páginas de documentos cada año y con una plantilla de intérpretes que se encargan de la interpretación simultánea en las numerosas vistas que se celebran cada semana en el Tribunal de Justicia. Gracias a esta labor, las resoluciones del Tribunal de Justicia pueden ser leídas y comprendidas por ciudadanos, abogados y jueces nacionales de toda la Unión Europea en su propio idioma, garantizando que todos tengamos un acceso igualitario al Tribunal de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!